El Comité de Seguridad del Centro Judicial Isidro Menéndez realizó el primer simulacro de prevención de riesgos en lugares de trabajo. De esta forma salió el personal de los edificios A1 y A2 del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde se desarrolló un simulacro por sismo, el cual fue denominado Alfa. Un ejercicio preventivo frente a cualquier evento, evento humano, natural o tecnológico. Estamos muy contentos realmente de que se ha hecho un evento histórico. En este centro judicial jamás se había hecho un simulacro de evacuación simple por sismo. El sismo fue de magnitud 7.5. La evacuación de empleados y visitantes de la institución se realizó en menor tiempo de lo que se había establecido. Lo que teníamos que cubrir era de 15 minutos, lo máximo, y nos faltaron para esos 15 minutos, 6 minutos y 42 segundos. A pesar que cuentan con medidas de prevención y señalización, en caso de cualquier emergencia, este tipo de iniciativas les permite reforzarlas. En estos momentos sí cuentan con lo suficiente, pero como nada es suficiente en cuestión de riesgos y en cuestión de prevenir desastres naturales o tecnológicos, estamos trabajando como Comité de Administración y Corte Suprema de Justicia para que hayan más elementos, hayan más herramientas, para que todos nuestros compañeros de trabajo tengan la seguridad de que en un evento, un sismo o un incendio, pues tengamos las herramientas para salir y salir ilesos. Durante el simulacro se contó con la participación del personal de protección civil. Para ser la primera vez que se realiza, nosotros felicitamos la iniciativa de la institución y consideramos que se ha realizado bastante bien. Nosotros nos vamos a reunir con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para también dar a conocer algunos aspectos que no están bien del todo, lógico en todos estos ejercicios de esperarse, que no todo sale al 100% bien. Con este simulacro de prevención de riesgos, las autoridades del Centro Judicial Isidro Menéndez dan cumplimiento al Reglamento de Protección del Ministerio de Trabajo.